¡Baja! ¡Rápido! Organizaré una gran fiesta en la mansión cuando ya manzane. Y ese día, me pondré este vestido. Oh, con eso sí enamorarás a Yaman Suhal. Es muy lindo. Así es. Pero lástima que no estaré aquí en ese momento. Estaré muy lejos de aquí. Este, este es el lugar donde me mentiste, el cual ahora va a ser tu prisión. Tendrás dolor todos los días a partir de ahora. Pagarás por todo el daño que hiciste. Te enfrentarás a tu traición todos los días a partir de hoy. Mirarás esos ojos que te odian cada minuto. Desearás viajar por el tiempo y borrar tu traición. Te vas a odiar por todo lo que me hiciste. ¡Querrás desaparecer! No tendrás un día tranquilo luego de esto. Nunca saldrás de esta casa. Tu castigo es quedarte atrapada en esta mansión hasta el final de tus días. Ella se quedará aquí. Y no como la señora de la casa, sino como una prisionera castigada. No recibirá consideraciones. Jenger, Adalet. Ya me escucharon. No recibirá ninguna atención. Quiero que me escuches muy bien. Tú y yo no somos nada. No eres nada para mí. Nadie la verá como mi esposa. Vivirá en esta casa como la tía de Yusuf. Y eso es todo. Solo Yusuf y mi hermano no lo sabrán. Pensarán que todo sigue como antes. Y todavía no termino contigo. ¡Camina! Jenger, trae sus cosas. ¡Camina! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Gracias! Aquí están. ¡Gracias! 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 Ya no creo en tus lágrimas. ¡Todo es una maldita mentira! ¡Eres una desgraciada! ¡Todo esto que ves aquí ya es basura para mí! Así como tú. ¡Ya te saqué de mí! ¡Es porquería! ¡Y voy a acabar con todo esto! ¡Ya no habrá más recuerdos! ¡Ya no existes para mí! ¿Entiendes? ¡Escuchaste! ¡Para mí ya no existes en este mundo! ¡Estoy celosa de su ira! ¡Es obvio que por su coraje todavía siente algo por ella! ¿Todavía con eso? ¿Ya se terminó? Estábamos contentas de librarnos de ella y tenía que volver a la mansión. Ahora hay que ver cómo echarla de aquí de nuevo. ¡No habrá nada de ti y de los tiempos en que te creí y me enamoraste! ¡Quemaré tus malditas memorias! Los ajos del águerro de Texas Los ajos del águerro de Texas No, no, no. No, no, no. No, no. No, no lo hagas. No. 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 No.